muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver sony origin yo es uno de mis esperados del año porque la verdad que bueno nostalgia pura hoy sony quiero recordar que hace 30 35 años una barbaridad de años este juego utiliza la función de auto guardado además tengo ganas tengo ganas vamos a ver la intro además tengo ganas de ir a por el platino es más voy a ir a por el platino probablemente lo haga todo en vídeos pero yo creo que sí que éste irá por el platino sí o sí y más viniendo sony frontier ahora este año aunque sony frontier no me llama mucho como éste pero éste sí el nostalgia pura ok estupendo pues sony origin vamos a ver qué trae desafío total vamos a ver un poco qué es lo que es lo que trae a vale directamente vamos al modo al mundo al mundo vale museo misiones vale tenemos sony 1 sony 2 sony 3 y sony cd y luego tenemos misiones que es el modo historia modo clásico de esferas azules modo clásico modo aniversario yo tengo ganas de probar vamos a vamos a ver vamos a ver dos cosas vamos a ver las misiones el modo historia vamos a ver qué es lo que hay he hecho un vistazo a los tutoriales para moverte para saltar torbellino he hecho un vistazo vale no siguiente esto es fácil como siempre como todos los sony vamos a ver cómo se ve el sony 1 que es el que yo mejor recuerdo guardo sí o sí que yo digo creo que este juego no trae creo que este juego no trae no trae logros en xbox que parece que la gente está que trina bueno ahí está un trofeo un trofeo era ver la intro un trofeo era ver la intro no me mates loco loco está porque ya los he estado mirando de hecho voy a ya os he dicho que voy a ir a por el platino sí o sí otro es conseguir 10 misiones 10 misiones con él con el nivel de rango s me cago en porque el sonido suena raro tío no quiero tío modo historia no sé qué significa tío estamos jugando en el nivel normal no no lo entiendo y yo me encantaba la banda sonora tío que 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 locura tío me encantaba la banda sonora tío era preciosa un padre no no me encantaba la banda sonora tío es pura nostalgia es puro es puro mira tres moneditas es pura nostalgia tío es puro amor por los videojuegos es el packing sony tío la zona 2 tío pero este va a ser el modo historia o como no entiendo qué están haciendo tío suena como agua hay hay algo tío no puedo cogerlo tío vamos rápido que tenemos la inmortalidad no he cogido el aro tío me he ido del loco no he cogido el aro tío 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 aquí no te ponen las misiones tienes que pasarte juego a juego what ¿por qué no le salta encima crack? tiene majadita de fps tío me sorprende tío es que Me está sorprendiendo Que el juego Realmente Tenga bajada de FPS El juego se siente igual Que bueno Sin querer Otra vez tío Es la segunda vez que me dejo algo ahí encima Me está tocando las narices Voy a ver si puedo tío No puedo Va tío Que Oh what the fuck Que época aquella tío He bajado porque Vale Un check point ahí Ahora aquí venía el boss ya ¿No? Sí Pero entonces al final Es el modo historia normal Yo imagino que va a ser El modo historia El modo historia De la suma De todos los Yo imagino que va a ser El modo historia La suma De todos los juegos No me jodas Tanto esto es que había que pegarle tío A este Yo imagino que será Que será Yo imagino que será El modo historia De este Todos los juegos Juntos Completos ¿No? Quiero pensarlo No lo sé Vamos a ver Que es lo que nos ofrece Pero ahora mismo Parece que sí Esta zona No es la que venía ahora Directamente Creo Habrán cogido Las zonas más importantes ¿No? No recuerdo yo Que esta zona Fuera la segunda La que venía ahora ¿Eh? Mi caro La lechai algo atrás Bueno Me encantaba La banda sonora Tío Me encantaba La banda sonora Tío Bueno Me encanta La banda sonora Que me encantaba Hablándome en presente Me flipa Tío Ya están aquí Los murciélaguitos Toca pelotas Oh Era al revés Tío Soy un tarugo Tío La he cagado La he cagado Voy a tener que morir Porque La he liado Parda Ah mira Ya está ahí Vale Perfecto Pensaba que me iba a tener Que morir Para hacerlo La cosa es que no me acuerdo Pensaba que hace 33 años Por lo menos 30 años Que no juego ya esto What the fuck ¿Veis lo que os digo? Hace 30 años Que no juego a esto Por lo tanto Es normal que Es normal que haya cosas Que yo ni recuerde Tío Hay un mundo Muy jodido ¿Eh? Bajas ya Gracias Hombre Este juego Para ser de aquella época Esto era mítico Tío Esto era una locura Esto era mítico Chaval Lo que no entiendo Porque me está dando Muy pocas monedas No sé No sé No sé Cómo se consiguen Esas monedas Tío No sé Qué estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Imagino que se conseguirán Solo en la zona De En la zona De bonus ¿No? No lo sé Tío Me tiene rayado Eso ¿Eh? Y estaba flotando Ahora para allá ¿Verdad? Sí Rosas que todavía Sí recuerdo Y ahora aquí Había que correr De loco ¿Qué haces? Perfecto Perfecto Falgai Falgai Al lado de esto Es una Porquería Hermano ¿Qué haces? Gilipollas ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ok No, what the fuck, acabo de ver, acabo de acordarme tío de esto, ah, vale, las monedas se encuentran por ahí, perfecto, no tío, voy a morirme, vale, perfecto, lo importante es que hemos cogido monedas tío, vale, ok, estaba claro que me moría, porque si no, no soy yo, no, 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 atrás, atrás, perfecto, joder tío, me muero, no deprisa crack, no deprisa Loki, pero si estaba inmortal estaba inmortal que tangazo que tangazo pero si ya es principiante no se cual es ese logro pero tu entortada hace cuenta enemigos easy easy vamos a terminar con la zona esta de marbles y vamos a ver que más nos ofrece el juego hay algo atrás pero por qué por qué por qué vale perfecto perfecto aquí arriba no puedo subir ahí está aquí ya tranquilo dando un paseo por la lava sin problemas me encantaba cuando sony y a las caras voy a dejar sin tocar el botón se girará y hará algo ¿no? claro no tío no me jodas no llego si llego uff pero que hace ese animal salta bien aquí hubiera algo no joder joder no me la puedo jugar tenía que ir destroyer necesito una anilla una anilla una anilla porque no tengo aquí ningún continuo lo tengo ahí arriba si me muero vale uff me la ha jugado ahí voy a cero voy a cero perfecto vale no vale bien bien por ahora bien equipo bien hay que aguantarse hay que ver el orden vale me encanta porque yo me quemo que soy un erizo pero las ardillas pueden ir por la lava en plan a lo loco ¿sabes? sin problemas hay un trofeo que es sacar a super saiyan y no voy a mentir pero no recuerdo como se sacaba tío que falsísimo tío que falsísimo hermano me cago en tu nación voy a probar una cosa tío no, no puede ser tío que falsísimo ha sido eso tío la he liado la he liado me cago en mi nación vamos a ver vamos a ver un ring me vale ahora viene la parte en que me han troleado antes como un bellaco pero ni normal como ha muerto y de manera absurda ¿veis como ahora sí? ahora sí no antes joder tremenda tontuna tío no, me muero claro que sí estoy en la mierda tío me muero voy a hacerlo con calma tío cuidado arras muertísimo lo sabe tú y lo sé yo y lo sabe todo el mundo estamos muertísimos más muertos que muertín vale he cogido una pero aquí puede que haya algo no, no hay nada no, no me acordaba de cómo es el boss bueno, no me acuerdo de cómo era el boss vamos a ver tío me muero ya porque no me acordaba de cómo era el boss tengo que coger el ring tío, no me puedo ir para allá en plan a los locos, ¿sabes? Uh, ahora sí. Pero me cago en tu nación bendita. Dos toquecitos y para el otro lado, ya está. Vale tío, no puedo jugar en plan ansia sobrado tío, tengo que jugar con calma y ya está tío. Que Sony, pensad que yo me lo he pasado Sony con 5 años, es decir, es un juego para todo el mundo tío. He cogido por la zona de más abajo, que tiene más puntos, pero es más lenta. No, vamos a dejarlo por aquí. Vale, hay nuevo contenido disponible, desbloqueado, nuevo contenido del museo, eche un vistazo, vale. 7% de la historia, ¿eh? 7% de la historia. ¿Y esto de las misiones qué es? Cumple misiones para conseguir monedas. Ah, vale, al superar una misión por primera vez tendrá una bonificación adicional. Zona Scrapa, derrota 5. Alcanza la meta mientras el suelo se mueve. Ah, vale, 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 de diferente, vale, 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 vale. Vale, y estas misiones, y estas moneditas son las que nos van a dar para desbloquear. Por ejemplo, ilustraciones. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos la primera desbloqueada. Visita cultural. Vale, desbloqueado, nuevo contenido, perfecto. ¿Mi dato es la clasificación de qué, tío? Ah, ¿va por tiempo también? Vale. Bastante chulo, ¿eh? Para que te puedas comparar con gente y tal, ¿eh? Es bastante interesante. Vamos a ver el modo aniversario. Vamos a probar el modo aniversario de... Los desafíos total. Enfrentate a los ejes finales unos tras otros. Supera este modo y conseguirás monedas. El juego está muy guapo. El juego está muy, muy guapo. Se puede ver así también. Modo mapa. El juego, la verdad, que está chulísimo. Vale 40 euros, creo. Yo me lo he comprado porque... Porque realmente a mí me ataca el corazoncito y la nostalgia. De hecho, es más, os he dicho, voy a ir a por el platino 100%. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que les haya gustado, que compartáis, que os suscribáis. Yo seguiré subiendo vídeos sueltos. No creo que... O no sé si subiré la historia completa. Probablemente sí. Probablemente sube la historia completa de aquí, de emisiones, modo historia. Y... Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que les haya gustado, que os compartáis, que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Si no estáis suscritos. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.